Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva. Ahora, en Citas de Radio. Citas de Radio. Luciano, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas tardes ahí para todos. Buenas tardes, Luz. Bueno, te saco un poquito de tu día. Estás en Capital, se nota mucho, aprovechando la actualidad, el paro, ¿fuiste a entrenar o algo? Sí, sí, fuimos a entrenar a la mañana. La verdad que parece como si fuera fin de semana o un feriado. Por suerte, por donde voy yo, no han cortado. Claro, no tenés cortes. Así que, la verdad fue un placer ir hoy a entrenar, porque tardé mucho menos a lo que tardó siempre. ¿Te queda muy lejos, perdón, te queda muy lejos donde estás? No sé, ¿te lleva media hora, 40 minutos todos los días a irte al entrenamiento? Y 50 minutos, no sé, y a veces a la vuelta a una horita. También. ¿Están haciendo doble turno o solamente de mañana? No, no, siempre a la mañana. Doble turno a pretemporada, pero después la verdad que nunca doble turno, siempre a las 9 de la mañana. Eso después, durante el año, es mantener más que otra cosa, obviamente. Bueno, Luciano, sacarte un poquito de la actualidad y hablar un poquito de la historia, de tu historia. Contanos algo, bueno, acá debutaste o jugaste siempre en estudiantes, en PEGUA. Sí, sí, de los 5 o 6 años hasta los 18, siempre en estudiantes. Y bueno, después terminé la secundaria y me vine a estudiar y a probar suerte en Banfield. Eso fue en el 2004, perdón, 2005. Que fue en Inferiores, en el 2006, tuve la suerte de debutar en primera. Y bueno, jugué hasta enero del 2009, que me fui a Inglaterra. Esos muy buenos años que tuviste en Banfield. ¿Quién te hizo debutar acá en estudiantes en PEGUA Juego? ¿Qué técnico, obviamente? ¿En primera? Sí. En primera, Chiqui Signoli. El Chiqui Signoli. En cancha de defensores contra San Martín, 2 a 2. ¿De titular? No, no, de suplente. 15 años tenía. Y, ojo, 15 años. ¿Y sentiste el rigor del fútbol PEGUA Jense en algún momento? Siendo tan joven para jugar. Sí, yo creo que es una muy buena experiencia. Cuando sos adolescente, empezar a jugar en cuarta y en primera con gente más grande. Porque te da un roce que no te da las inferiores. Y, bueno, yo desde los 15 a los 18 que estuve jugando en primera en PEGUA Juego, siempre con gente mucho más grande que yo. Después cuando me fui a probar avances con un chico de mi edad, tenía cierta ventaja en cuanto a experiencia. Que por ahí en primera jugadores más grandes te patoteen, no te caigan a patadas. Sí, sí, sí. Entonces, es importante pasar un par de años en la primera de nuestra liga. A mí, por lo menos, me sirvió. Volviendo, bueno, como contabas recién, debutaste en Banfield en el 2006, jugaste en el 2009. Para Banfield estamos en fechas importantes. Sin mal recuerdo, en marzo, cerca del 8, festejan los hinchas de Banfield la victoria en la cancha de Lanús, el clásico, por 5 a 0. ¿Lo pudiste jugar ese clásico? Sí, sí, todos los años el hinchas de Banfield se acuerda del 8 de marzo del 2008. Y, bueno, este año como yo estaba de vuelta en el club, me hicieron varias notas recordando ese día. Que, bueno, ya pasaron 7 años y soy el único actualmente que jugó, sí. Así que, nada, un día, la verdad, que es importante. Un día que salieron todas. Sí, salieron todas. Además ellos venían de salir campeones, venían dulces. Y, bueno, fue la goleada más abultada en la historia de los clásicos. De haber sido parte, de haber convertido, sin duda fue el partido más importante que me tocó ganar hasta ahora. Yo te agrego ahora también que en abril se cumple, si no me equivoco, también 7 años de un gol que hiciste en la cancha de Boca. Yo, hincha de Boca, lo recuerdo muy bien, lamentablemente. No sé de qué fecha era. Si no me equivoco, fue en abril 2008, cancha de Boca, 1 a 1 salieron. Sí, sí, sí. Sí, no, me acuerdo el resultado. Después Palermo empató. Sí, Palermo empató. En el segundo tiempo. Sí, bueno, ese también fue un gol muy lindo. Después de la luz fue el gol más lindo que me tocó hacer. Tiene que ver mucho, obviamente, por que sos hincha de River, obviamente. Sí, sí, siempre. Toda la familia hincha de River, así que fue un momento muy especial también. Y, bueno, esperemos que se pueda repetir pronto. Bueno, sí. En tu caso, sí, escúchame, Luciano. Bueno, después de Banfield te fuiste a Inglaterra, yo leí ahí una nota que te había hecho en el gráfico en ese año, que te habías adaptado bien, habías comenzado bien, te habías acostumbrado a una ciudad que era parecida a Pehuajor, ¿no es cierto? Sí, Ipswich se llamaba la ciudad. Evité nombrarla porque sabía que no iba a poder. Al igual que el club, y sí, era una ciudad, si bien tenía 150.000 habitantes, era un nivel de vida muy tranquilo, digamos, al estilo de un pueblo, de una ciudad muy pequeña. Y sí, había arrancado muy bien, jugando todo el partido titular, llegaba como 8 partidos, y, bueno, en ese octavo me tocó lesionarme la rodilla. Y, bueno, de ahí ya después cambió todo, porque me tocó tardar mucho en recuperarme. Sí. Después cuando estaba recuperado me costó muchísimo volver a jugar porque no me ponían. Y, bueno, fueron dos años y medio en los cuales arranqué muy bien y, bueno, ya después nunca más pude volver al nivel que había comenzado. Y, bueno, tomé la decisión de salir del club y buscar continuidad y, bueno, pasé a Libertad de Paraguay. Sí, a Libertad después. ¿En Libertad estaba Burruchaga, puede ser? Sí, sí, que había sido mi último técnico en Banfield, que me conocía. Y, bueno, me dio la confianza que yo andaba necesitando por esos momentos. Y me tocó hacer un gran año jugando más de 60 partidos. Hicieron cuartos de Libertadores, puede ser, y perdieron con Universidad Chile, ¿no? Sí, hicimos cuartos de Sudamericana y cuartos de Libertadores y los dos perdimos por penales. Sí. En la Libertadores con la U de Chile y en Sudamericana con Liga de Quito. Bueno, el técnico era el Patón Bausa. ¿Que después fue campeón? No, en la Copa Libertadores. No, en esa fue subcampeón. En esa fue subcampeón. En la Universidad Chile. Está bien. Creo que después venía a salir campeón del Libertadores. Ahí quedaste, habrás quedado en los ojos de los chilenos para que después llegara a la universidad. Sí, sí, en ese momento el técnico era Sampaoli y la verdad que Jorge estudia mucho a los rivales y, bueno, cuando le tocó enfrentar a Libertadores, miró 10, 15 partidos de Libertadores, no solamente los últimos. Y, bueno, se ve que le gusté cómo venía jugando y, bueno, me pidió, yo tenía otras cosas también en vista, pero, bueno, era el único equipo donde el técnico realmente me quería y, bueno, hablé con él y, bueno, decidí irme para allá, donde también arranqué bien y después una pubalgia también me tuvo mucho tiempo fuera de las canchas, yendo y viniendo y, bueno, Chile, la verdad que tampoco terminó siendo, digamos, una buena experiencia de lo futbolístico, ¿no? El club me sacó el sombrero impresionante. Sí. Pero, bueno, me tocó jugar muy poco y también... Eso pesa mucho después a la hora del jugador de no tener continuidad o confianza, en sentirse cómodo y lograr un buen rendimiento, obviamente. ¿Cómo llegaste a Banfield para este año? Sí, bueno, en junio yo me vinculó de la Universidad de Chile y hubo algunos contactos en Banfield que al final no se dieron. Yo después intenté otras propuestas afuera que, bueno, tampoco se dio y me tocó la desgracia de estar seis meses sin club, entrenando solo, la verdad que fueron momentos muy duros. Sí. Bueno, después, en diciembre surgió la posibilidad de vuelta de Banfield y, bueno, ni lo dudé. Sí. Porque la verdad que quería arrancar con la de un club. ¿Cuánto antes? Era la pretemporada y, bueno, Banfield me dio esa oportunidad y, bueno, el 7 de enero arranqué a la par de mis compañeros y, bueno, acá andamos, la verdad que muy contento de poder haber arrancado como titular y haber jugado todos los partidos, de haber tenido buenos momentos y, bueno, ahora que llegamos a una racita positiva... Eso te iba a decir que el fútbol es tan cambiante que de pasar a pobre Almeida dudaban de su continuidad, que todos lo atacan enseguida al técnico. Cuatro triunfos consecutivos los ponen otra vez en carrera y nada más que darle la razón al técnico de que con sus formas él logra los resultados y, obviamente, con ustedes, que son los que llevan a cabo lo que él les pide. Sí, 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 la verdad que fue un momento muy malo, no fue lindo esa sensación de que se podía ir el técnico porque, además, si bien no habíamos conseguido los resultados, los rivales no habían sido más que nosotros y, bueno, ahora se dio como un poquito de justicia y él es el primer convencido y el que más comprometido está con la causa. La verdad que contagia muchísimo y, bueno, ahora se nos vienen dando los resultados, lo estamos metiendo porque, en cuanto a juego, casi siempre somos superiores a los rivales, pero después por ahí nos cuesta... Cuesta concretar. Exacto. Así que ahora estamos bien, estamos ahí quintos y con muchas ganas, con mucha confianza y, bueno, ahora se viene Chicago y después se vienen tres partidos muy importantes que van a dar que hablar para qué estaban. Para qué estaban, Phil. Renato, para ir cerrando y no robarte más tiempo, me imagino que algún sueño tuyo sería, obviamente, algún día jugar en River. Sí, sí, sí. El mío, el de toda la familia. ¿Sería el combo vos y Renato los dos en River? ¿Sería el combo ideal? Sí, sería como el mayor sueño de jugar en River juntos. Ojo, también en Banfield sería muy lindo porque los dos salimos de ahí. Estamos como muy comprometidos con el club, con la familia también. Entonces creo que cualquiera de los dos equipos sería muy lindo porque la verdad que no nos tocó todavía jugar juntos. Calculo que algún partido en Estudiantes jugaremos. Claro, quería llegar a eso. Si yo no me retiro muy viejo, ¿viste? Por ahí si yo... Claro, el problema es que te va a tener que... Si hay 37, Renato va a tener 40. Sí, pero no, no. Escúchame. Ha jugado cada uno en Pehuajó hasta los 40 y pico. Renato tiene que jugar tranquilo. Además... Sí, vamos a ver, vamos a ver. Aunque sea un paro de partidos, tenemos que jugar. Yo me encantaría que hicieran el esfuerzo de aguardarse uno o dos años, ustedes, para jugar obviamente en Pehuajó y tiren por ahí medio año en cadete. Si llegamos, cualquiera de los dos sería un logro para el club. Yo como estar trabajando en cadete, un pedido que haremos a futuro, con Renato lo iremos charlando. Lo veo muy difícil. No sé cómo va a estar el estudiante con el tema del pase después, si algún día vienen para acá. Lo veo muy difícil. Sí, sí, sí. Mi idea es poder, una vez que me retire profesionalmente, poder jugar. Tengo la suerte de vivir en Pehuajó y creo que no iría a jugar uno o dos años a estudiantes bien, no ir roto. Y bueno, si Renato todavía está jugando en Pehuajó, muchísimo mejor. Pero no nos vemos con otra camiseta que no estará bien negra. Ya lo creo. Lamento decirte. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste, saludarte, felicitarte por el año que estás teniendo y bueno, esperemos que la confianza del técnico y la tuya sigan dándote buenos rendimientos. Bueno, bueno, muchas gracias, ojalá que sí, que sigamos por este camino, que venimos muy bien y bueno, dejarles mandar saludos a mis sobrinos que están ahí en Pehuajó, a Linda, a Lorenzo, a los hijos de Bruno que también están en estos días en Pehuajó, a Sanzante, a Bernie, a Arola, bueno, también a Melina y a Máximo. Dale, seguro que te están escuchando, seguro. Bueno, a los amigos de Pehuajó también. Dale, dale, Luciano, muchísimas gracias y un abrazo grande. Dale, un abrazo, hablamos cualquier momento, hasta luego. Hasta luego. Bueno, acá cerramos la cita deportiva de esta semana, un saludo para todos. Martillo en el cargueto, cada día.